Y por cierto, veamos cómo va el coronavirus en el mundo. Hasta el momento hay casi 908 mil muertos por COVID-19 en todo el mundo. Estados Unidos es el que encabeza la lista con 191 mil muertos. Brasil con 129 mil. India sigue registrando un gran incremento de muertes, ya tiene 75 mil. Y como ya vimos México, pues en el umbral precisamente de los 70 mil. Ahora veramos cómo han incrementado estos números en países en las últimas 24 horas. Estados Unidos y Brasil han registrado cada uno más de 900 muertes en el último día. Ambos países aumentaron alrededor de 40 mil casos. India hoy rompió récord en el número de casos registrados en un solo día al aumentar 95 mil 700 casos. México aumentó 554 casos y 4 mil 857 de estos casos son nuevos. Desde la noche se reportaron varios disturbios en Bogotá, la capital de Colombia. Hay muertos después de una jornada de protestas precisamente en contra del abuso policial. Protestas que iniciaron tras la difusión de un video que provocó indignación en Colombia. 10 personas muertas, más de 200 heridos y 70 detenidos dejó una noche de protestas, enfrentamientos y disturbios que se extendieron hasta la madrugada en Bogotá. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes que recibieron disparos por parte de la policía precisamente después de protestar contra el abuso policial. ¡Asesinos! 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 Las protestas iniciaron porque en la madrugada del miércoles dos policías detuvieron y mataron a un abogado llamado Javier Ordóñez, de 44 años de edad. Javier fue detenido supuestamente por violar una de las restricciones de la cuarentena. Pero lo que siguió fue esto. Hace rato le dijo por favor y lo estamos grabando. Hace rato le dijo que por favor. Por favor, no le peguen. ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? Por favor, no le peguen. Un video de dos minutos muestra que Javier le suplicó a los policías que se detuvieran. A pesar de su agonía y de los reclamos de testigos, a los policías simplemente no les importó. En cuanto se difundió el video, la condena fue generalizada. Desató la ira y la violencia en las calles de Bogotá. Carros y estaciones de policía fueron quemadas en distintos puntos de la capital colombiana con la exigencia de una reforma policial. Un reclamo que en su primer día terminó con una respuesta proporcional. ¡Ratos, hijos de puta! ¡Ratos, hijos de puta! ¡Alparidos! No vamos a tolerar en la ciudad de Bogotá ni las familias, ni los ciudadanos, ni la alcaldía. Una masacre de nuestros jóvenes. Le ruego a la Policía Nacional reconocer con humildad la gravedad de lo ocurrido. ¡Ya, con vos! ¡Ya! ¡No más! ¡Ya, con vos! ¡Ya, con vos! Bueno, y esta noche otra vez hay protestas, pero ya solo, pues no solo en Bogotá, ya se reportan marchas, enfrentamientos en las principales ciudades del país, Barranquilla, Cali, Medellín. Hay disturbios, comercios saqueados, estaciones de la policía vandalizadas, algunas incluso, pues ya fueron quemadas. ¡Qué mal!